Sabia virtud de conocer el tiempo. El orgullo de Bacardí y compañía es saber dar tiempo al tiempo. Para Añejo de Bacardí, la mejor prueba es cuando usted lo prueba. Pero hay otra prueba. En una copa sirva la bebida que acostumbra. Y en la otra, Añejo de Bacardí. Guárdelas. Y espere, digamos, una semana. Añejo de Bacardí conserva su delicado buque de añejamiento. Esta perdió su aroma. Gracias, no. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Evite el exceso, porque usted manda.